Conmoción en Medellín por asesinato de Jason Vázquez, activista de la comunidad alutí. El joven recién se había graduado como comunicador social y periodista. Su cuerpo fue encontrado baleado en un sector de la Comuna 13. Hay dolor y conmoción en Medellín por el asesinato de Jason Vázquez Borja, miembro y activista de la Comunidad Alutí. El joven de 29 años salió de su casa, pero no regresó. En la madrugada del pasado martes fue encontrado su cuerpo sin vida en el sector conocido La Luz del Mundo, de la Comuna 13. En redes sociales, quienes lo conocieron y desde diferentes colectivos lamentaron el crimen y se manifestaron para pedir que se esclarezcan los hechos. Nos siguen matando por ser diferentes, por pensar o por hacer cosas que muchas personas no ven bien. Pero se les olvida que más allá de eso somos seres humanos común y corriente y que el hecho de llevar una bandera que me gusten los hombres no tiene por qué costarnos la vida, manifestó Jouni Equiceno, amigo de Jason. Jason Andrés Vázquez Borja recién se había graduado como comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Su cuerpo, según información preliminar, presentaba varios impactos de bala. Policías que realizaban labores de patrullaje en la Comuna 13 fueron quienes lo encontraron. Rechazamos el homicidio de Jason Vázquez, líder de Tiki. Ofrecemos una recompensa de 80 millones por información. Vamos a capturar a los responsables. Terminarán tras las rejas, dijo el alcalde Daniel Quintero.